Si aún querés recibirte, en la Universidad Nacional de Río Cuarto todavía estás a tiempo. Nuevamente se pone en marcha el programa Potenciar la Graduación, destinado para aquellos estudiantes que adeudan hasta el 30% de la carga horaria de su carrera. Inscripciones, del 12 de febrero al 2 de marzo a través de la web de la universidad. No te pierdas la oportunidad de culminar tus estudios e inscribite. Universidad Nacional de Río Cuarto, universidad que educa, investiga y se vincula con sentido social.